Desde 2016, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que la contaminación del aire arrebata alrededor de 7 millones de vidas cada año en forma de diversas enfermedades cardiovasculares y formas de cáncer. Además, hay evidencias que sugieren que exponer el cerebro de niños jóvenes y adultos a partículas contaminantes en el aire puede provocar reacciones como inflamación cerebral y aumentar los riesgos de enfermedades como Alzheimer y Parkinson. Irónico, ¿no? Vivir en ciudades para tener mejor acceso a servicios de educación y salud implica exponerse de manera crónica a contaminantes con el potencial de dañar nuestros cerebros y órganos vitales. Exploremos la evidencia detrás de estas afirmaciones y si hay algo que individualmente podamos hacer para protegernos. Los principales contaminantes que se han identificado como los más preocupantes en términos de salud pública son el monóxido de carbono, el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre, que de estos tres platicamos en el video de la contaminante estufa porque se producen en nuestra casa y ahí pueden mantenerse horas o hasta días. También se considera peligroso a nivel de piso el ozono, así como las partículas suspendidas. En estas me voy a enfocar principalmente en este video. Se le llama partículas suspendidas al cóctel de material inhalable compuesto por sulfatos, nitratos, amoníaco, cloruro sódico, carbono negro, polvo mineral y hasta agua atrapada. Estas partículas suspendidas se clasifican de acuerdo con su diámetro aparente. Para darte una mejor idea de las dimensiones, un grano de arena puede tener un tamaño cercano a las 90 micras de diámetro. El cabello humano es más delgado, tiene un diámetro que va de los 50 a las 70 micras. El polen, el polvo, el moho, son el tipo de cosas que miden entre 2.5 y 10 micras de diámetro y estarían en la clasificación PM10. Entre 1 y 2.5 micras se clasifican los contaminantes como partículas suspendidas 2.5. Para poder visualizarlas se necesita un microscopio electrónico. Este tipo de partículas pueden proceder de reacciones de combustión, calefacción, tráfico, actividades industriales, centrales, eléctricas que no utilizan energías verdes, así como incendios. Finalmente, partículas debajo de una micra de diámetro se clasifican como PM1.0. Hay riesgos documentados a la salud derivados de la exposición tanto a partículas PM10 como 2.5. Estos contaminantes son capaces de penetrar profundamente en los pulmones y de ahí moverse a través del torrente sanguíneo a otros órganos causando impactos cardiovasculares diversos, cerebrovasculares y obviamente respiratorios. Los límites de exposición tolerados por la Organización Mundial de la Salud para PM2.5 son los más estrictos que encontré. No debería de excederse un promedio anual de 5 microgramos de material particulado por metro cúbico de aire y la exposición en 24 horas no debería pasar de 15 microgramos de material particulado por metro cúbico de aire sin que este dato se sobrepase más de tres o cuatro días al año. No me quiero adelantar pero en las ciudades más industrializadas de América Latina estos límites están muy por debajo de la exposición regular que tenemos. Por otro lado, la EPA cataloga las exposiciones en la parte superior de esta tabla como tolerables. Sin embargo, el análisis conjunto de distintos estudios en el tema sugiere que aún en el rango de exposición tolerable cada 2 microgramos por metro cúbico que a lo largo de un año tengamos de exposición se estima que aumentan el 17% en el riesgo de desarrollo de demencia. También se ha encontrado evidencia, aunque limitada, de que la exposición tanto al óxido como al dióxido de nitrógeno aumentan este riesgo. Segundo recordatorio de que estos compuestos son liberados por ejemplo por las estufas de gas que tenemos muchos de nosotros en nuestras cocinas como te conté en este video. Pregunta capciosa porque este video se está poniendo muy tétrico. ¿Cuál es el idioma favorito de los contaminantes atmosféricos? ¿No? ¿El smogñol? En este estudio del 2020 se analizaron datos de 998 mujeres de 65 años de edad y mayores. A ellas se les hizo un seguimiento por 11 años. Se realizaron tanto pruebas cognitivas como resonancias magnéticas y se descubrió que las mujeres que habían estado expuestas a mayores concentraciones de contaminación atmosférica en los últimos 3 años mostraban diferencias comparadas con aquellas que habían estado expuestas a menor contaminación atmosférica. Desde el punto de vista cognitivo, las personas expuestas a mayor contaminación atmosférica mostraron un mayor deterioro en el aprendizaje de una lista de palabras. Desde el punto de vista anatómico, mostraron una mayor atrofia o encogimiento en las zonas del cerebro que suelen encogerse debido a la enfermedad de Alzheimer. En este estudio participaron 66,280 residentes de Hong Kong, todos ellos mayores de 65 años cuando fueron reclutados inicialmente entre 1998 y 2001. Los investigadores siguieron a los sujetos del estudio hasta 2011, determinando las causas de muerte a partir de los registros oficiales. Las concentraciones anuales de EPM 2.5 en sus hogares se estimaron utilizando datos satelitales y monitores fijos. Tras ajustar los números para considerar a aquellas personas que fumaban o tenían enfermedades concurrentes. El estudio mostró que por cada 10 microgramos por metro cúbico de aumento de exposición a las PM2.5, el riesgo de morir por cualquier tipo de cáncer aumentaba un 22%. En el caso de cáncer del tracto digestivo superior, el riesgo de mortalidad era 42% mayor. El cáncer de los órganos digestivos accesorios que incluyen hígado, conductos biliares, vesícula biliar y páncreas, tenían un aumento en el riesgo de mortalidad del 35%. En el caso del cáncer de mama, el riesgo de mortalidad aumentaba un 80%. En el caso del cáncer de pulmón, el riesgo de mortalidad era 36% mayor. Los autores consideran que es posible que la contaminación desencadene defectos en la función de reparación del ADN, alteraciones en la respuesta inmunitaria del organismo o inflamaciones que desencadenan la angiogénesis, el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos que permiten la propagación de los tumores. En el caso de los órganos digestivos, la contaminación podría afectar a la microbiota intestinal y de esta manera influir en el desarrollo del cáncer. Interrupción para romper la tensión del tema. ¿Por qué el aire contaminado siempre llega tarde a las reuniones? Porque tiende a quedarse atrapado en el tráfico. Estudios como este han identificado que las partículas PM2.5 pueden atravesar la placenta y se han relacionado con resultados adversos para la salud metabólica obstétrica y postnatal. Lo que estoy diciendo es que la contaminación atmosférica puede afectar la salud de los fetos, inclusive antes de que respiren por sí mismos por primera vez. Este otro estudio sugiere que la exposición a dióxido de nitrógeno atmosférico y partículas suspendidas 2.5 tanto prenatal como de manera prolongada durante la primera infancia tienen el potencial de afectar el desarrollo cognitivo de los niños. Esto se midió con evaluaciones de coeficiente intelectual. También sugieren que existe un efecto en el desarrollo de problemas de conducta. Es posible que la razón sea que la exposición a estas partículas suspendidas modifiquen físicamente diversas estructuras cerebrales como identificaron en esta otra investigación. ¿Hay manera de conocer la exposición de partículas suspendidas en donde nos encontramos? Una alternativa sencilla pero no tan precisa es descargando esta aplicación en tu celular. Te va a mostrar datos a partir de equipos de medición físicos o aproximaciones basadas en modelos. También puedes encontrar la información visitando el sitio web asociado. Por ejemplo, esta es la exposición que se reportó hace unas semanas en la zona metropolitana de Guadalajara donde literalmente el cielo se veía cubierto de una especie de nata gris. Para mediciones más precisas es útil contar con un medidor de partículas suspendidas como este. Como he mencionado en otros vídeos, la recomendación es buscar medidores con tecnología NDIR, infrarrojo no dispersivo. Este tipo de medidor específicamente en la parte superior te muestra la concentración de CO2 a la cual estás expuesto, que es una manera indirecta de saber si estás en un lugar en interiores bien o mal ventilado. Y en la parte inferior te da concentraciones de PM 1.0, 2.5 y 10 en microgramos por metro cúbico, que son precisamente la escala que te he estado mencionando en las distintas recomendaciones tanto de la OMS como de la EPA. Es posible reducir la exposición a estas partículas suspendidas en donde nos encontramos. La situación ideal sería que se aprueben políticas públicas que deriven en una mejora de la situación general para todos, pero en lo individual hay algunas opciones. En interiores es posible comprar filtros tipo EPA que pueden bajar la concentración de partículas inclusive más pequeñas que 2.5. Este vídeo grabado el 6 de mayo por la noche en la zona oeste de la zona metropolitana de Guadalajara muestra un filtro de este tipo en funcionamiento. Cuenta con un medidor de PM 2.5 y como puede verse, la situación de contaminantes era bastante seria. Este es el mismo lugar algunos minutos después de tener el filtro en funcionamiento. Aunque ya no se agravó, eventualmente la concentración de contaminantes bajó a niveles aceptables. Los filtros se deben comprar en función del volumen de aire que pueden mover y el tamaño del lugar en donde se van a utilizar. El número que buscas es el CADR que te dice cuánto volumen de aire puede limpiar cada cierto tiempo. Hice un ejemplo numérico parecido en este otro vídeo. Por otro lado, habrás notado que las imágenes de la aplicación que te estoy recomendando sugieren el uso de mascarillas. La razón es que las mascarillas de alta eficiencia como las N95, KN95 o KF94 pueden reducir la exposición a este tipo de partículas si se utilizan adecuadamente bien ajustadas al rostro. El uso en exteriores de este tipo de mascarillas es una práctica bastante común en países asiáticos desde hace muchos años. Utilizar tu filtro personal protege tu salud. Este no es un tema que podamos ignorar por tiempo indefinido. O lo podemos ignorar, pero esperar un año sin hacer ningún cambio en las políticas públicas significaría, de acuerdo a los datos de la OMS, aceptar perder alrededor de 7 millones de personas. Suscríbete al canal y recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones. ¡Muchas gracias!